Hora de sariña llegó, coge palomitas y vámonos, con Chippy el gato y Sara la humana, lo pasaremos, guay, hora de sariña Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Aquí estamos otro día más en Minecraft, mira a Morsa, aquí, aquí Morsa, hola, 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 ¿qué tal? Pues bien, aquí, aquí, estamos, aquí, bueno, vamos a echar unos bailes Morsa, ¿tú quieres bailar conmigo Morsa? Vale, vale, por supuesto, bailarisco ahí, eso es bien, vale, vamos, prepare tu dance, prepare tu dance, hace tiempo que no juego a esto, esto es gris, esto que color es, el gris oscuro El Cyan este, el, el, esto, cosa rara, ahí, grande, ¿no? El que está en todas partes, y aún no habrá gente que se caiga, míralo Voy a perseguirte, si es que la gente no sepa que se tira, marrón, aquí, aquí, come with me, vale, corre Morsa, hola, ¿qué tal? Aquí, uh, se cae la gente, tío, la gente se suicida o algo, porque esto no es normal Si hubiera un poquito de PVP aquí, sería la caña de España, ya ves, aquí, 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 aquí Yo estoy a salvo, creo, sí, 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 ostras Bueno, si vas a ir a cosa, va todo bien Es un muñeco de nieve, hazme un muñeco de nieve ¡Cáete! 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 ¡Es verdad! ¡Qué guay! Mirad vos Con sompero ¡Ay! Me ha dado un lagasito Con el frío que hace aquí, tío El muñeco de nieve me viene Tengo las manos aquí Es este, ¿no? A ver si con el baile entró el calor Venga, vamos allá Vamos bien, ¿eh? Quedamos 13 Sí, pero... Naranja Esto va a empezar a acelerar ahora Hombre... Ahí va Mira Se ha caído Es que la gente, tío, se tira Se tira Sí, yo creo que sí Porque es que no, no, no puede ser Aquí, aquí Aquí, aquí O aquí, aquí Ah, bueno ¡No! Sí, ha caído una vaca, eso es bien Casi me tira ¿La vaca? Sí, sí, me ha empujado Ala, eso es bueno Te has quedado negro, seguro Un enderpearl ¡Al centro de todo! Vale ¡Uy! ¡Uf! ¡Mira este! Pues este está flotando Tiene lag, se llama lag Anda, flotador Sí, sí Aquí, aquí, Dios mío Parece que estoy haciendo trampas ¿Dónde? ¿Dónde? No llego ¡Uy! La enderpearl ¿Cómo te ha librao? Dios mío ¡Puf! ¡Qué suerte! Por Dios Ya te digo Vale, naranja Naranja, aquí Aquí ¿Se cae gente? Sí, 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 sí Vamos descartando Vamos descartando Bailadinez En el casting Aquí hay que sacar Podium por lo menos Aquí Yo creo que estoy bien puesta Sí Sí Joder Vale, ahora Si somos nueve Don't you worry Quiero empezar a la jorobado Sí Este Uf Se cae gente Vale, adiós Oh Cuatro Quedamos cuatro 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 A ver, esto va a salir un rosa ahora No, no, no Cian, 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 cian Uf, ¿cómo he llegado? Uf Podium, podium Va Somos los tres mejores Los tres mejores bailarines De la época Se enfrentan al verde Que está aquí Este no es Hola, Sara Lobita arde, no mames Esto empieza Prepare tu dance Venga, Sara Hay que bailar bien, eh Uf, a la otra punta A la otra punta Corre, corre Ahí está Vale Sí, pero la gente se muere Siempre hay alguno Sí Es como Voy a entrar en la lobby Que tardo media hora En que empiece la partida Pues ahora me mato primero Ja, ja Sí, sí Yo para mí creo que lo hacen a 3D Si no, no, no No es normal Ahora, tío Pero por qué te tiras Hay una vaca de colores La vaca arcoiris Mírala La vaca arcoiris Magenta, no, Dios mío Magenta, no No, no, no Este, este, este Dime que es este Dime que es este No era este No era este Soy rosa tónica otra vez, tío Vamos allá Venga, sale que ganar Morsa, peleona Yo aquí Yo aquí en un lado Ah, mira Este no, eres tú A tu derecha No, no Es una ardilla No, es Chewaka ¿Qué dices, tío? Pues está muy mal hecho Es Chewaka Pero está un poco mal hecho, ¿no? O sea, es que no lo parece Y la verdad La verdad es que sí Parece una morsa con traje Como tú Ja, ja, ja No te metas con las morsas, eh Por favor No me meto con las morsas El otro día subí un episodio de Skylanders Que llaman morsas Sí, ya lo sé Lo vi, lo vi Dije Mira, me está nombrando Pues las maté a las dos Las capturé Y las dije Para mí Pues muy mal Eso no puede ser, ¿eh? Porque eran morsas malas Ah, bueno Si son diabólicas, sí Claro, eran muy malas Malignas, malignas A ver Este es marrón oscuro Pero aquí le llaman negro Así que ten cuidado Sí, sí, no Sin mentiras Ay, no, cuidado Cuidado, cuidado Que la nieve Uf La nieve rompe bloques, eh Sí, 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 sí Mira aquí Estamos bien, ¿no? Sí, estamos estupendo ¿Qué es Superman? Ay Colega Ay, mira esta Es compañero de trabajo Compañeros de trabajo Es verdad que tú eres un superhéroe Sí Por fin Era complicado este, ¿eh? Hay que decirlo Sí, sí Marrón, verde, blanco Blanco La esquina, la esquina Oh, llegó Pero ese no Uy, ¿cómo ha llegado? No sé A mí que le ha dado un lagazo o algo Vale, como esta algarrosa la hemos liado Naranja, naranja, naranja Aquí, 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 aquí Ese es rojo Ah, pues este era rojo Vamos allá Venga, esta es la definitiva ¿Cómo que la definitiva, tío? Naranja Pues esta la vamos a ganar Naranja, naranja, naranja O sea, la naranja, naranja, naranja Rojo, rojo, naranja Eso Paleta de colores aquí Uy, da unos lagazos ahora Cuando se colocan los bloques Sí, sí, sí Esto es esto, ¿no? Sí, sí Esto, esto Esto es esto, sí Es que no estoy segura Es que color es este, tío ¿Qué color es este? Esto es color carne Color carne No sé, no sé Yo no estoy tan fácil ¡Ay, ay, ay, ay! A ver Ah, es este, ¿no? Sí Correcto, el mismo ¡Oh, Dios mío! Es que estaba complicado Yo estaba en otro punto Y no había ninguno de estos Va a salir verde ¿Ves? Joder, macho ¡Ole! Pero el otro, el otro, el otro No, no, es este, es este Light Que estoy bien colocada No temas tanto por mi vida Que yo me confundo con los rosos Y con los rojos y los naranjas Por lo visto también Pero Los verdes creo que los controlo Ese no es, ¿eh? Ese no es, ¿eh? ¿Seguro? ¡Uy! ¡Sara! ¡Sara, eh! Me has hecho dudar ¡Uy! ¿Qué he hecho? Light Grey, ¿dónde está? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No lo veo! ¡No! ¿Dónde estaba, tío? Madre mía, se había un bloque Pero que... Pero que falso, tío Vamos allá Venga Yo lo veo Necesitamos de tus adivinaciones Ahora Pues, eh, creo que no voy a acertar ninguna ¡Oh, oh! No me digas eso ¡Uy! Lo voy a intentar Que duda cabe Pero... Venga, va a salir rojo Que duda cabe O azul, marrón Vale Casi, casi Mira aquí Pero aquí muere gente ¡Venga! ¡Es calado! Hasta luego Se han muerto dos, tres Se han muerto Ole Sí, sí Ahora va a salir rosa ¡Uy! ¿Dónde está este? Aquí, ¿no? ¿No es este? Vale, es este ¡No es este! ¡No! ¡No, tío! ¡Qué criba! Madre de la muerte El pozo Quedamos siete Madre de Dios Vale Va a salir Ahora sí un rosa Vale, en blanco Blanco, blanco Venga, corre, Sara ¡Hola, amor, Sara! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se ve todo desde ahí? ¿Me miras a mí? ¿Me podías ayudar? Yo... Bueno, yo lo intento Pero luego dicen que troleo Si no Naranja ¡Ayúdame a ganar! ¡Pasa a ganar! ¡Ayúdame a ganar! Dos fuera La, 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 la Solo me quedan esos cuatro de ahí ¡Venga! ¡Vamos, Sara! Va a salir un rosa Y la voy a cagar ¿Qué te dije? ¡No! ¡Es este! Sí, sí, es este, es este Seguro ¡Uf! ¡Uh! Podium, podium Este es tuyom ¿Qué? ¿Es un podio esto, no? ¿Ya? Sí, 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 sí ¡Eh! ¡Y la vaca! La vaca que ríe ¡Estoy en podio, tío! Estoy entre los tres mejores ¡Ole, ole, ole! Va a salir un rosa, un rojo Un amarillo Vale, pues no O un azul Este de aquí estaba al lado, tío Mira, rosa, rojo y amarillo ¡Uf! Y eso sigue en vivos, tío Si no se morirán nunca, ¿no? ¡Eh! A ver, azul, blanco, tal Light blue Estoy aquí Se la va a jugar Si se pasa de vueltas ¡Uy! Vale, pero un podio es bien, morsa, tío Un podio es bien Sí, no, no Eso siempre es pulgar arriba Va a salir este Este, este, este Aquí ¡Ay! Esos caen ¡Uy! Por el pelumpiojo A ver ahora ¡Lime, lime! ¡Uf! Ahí está Vale, 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 vale Ahora viene la criba, ¿eh? ¡Uf! Y cada vez esto es más rápido ¡Venga, este es tuyo! ¡Blanco! ¡Blanco! ¡Olé! Este lo ha acertado, ¿eh? ¡Uf! Si la vaca lo empuja a él, tío Sí Habría sido idóneo A ver ¡Gray! ¡Gray! ¡Uf! Estaba al lado, tío Menos mal Pues los tres Vale Se va complicando, se va complicando Blanco, amarillo Naranja, 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 naranja ¡Granja, naranja! ¡Uf! ¡Uf! ¡No! 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 Ellos lo tenían al lado todo el rato, todo, ¿eh? ¡Vaya suerte! Bueno, da igual He hecho pollo Estoy súper feliz Estoy súper feliz ¡Ja! Estoy orgulloso de ti, Sara Muy bien Muy bien Pues nada, chicos Yo espero que os haya gustado Y ya sabéis que si queréis Comprar juegos baratitos Tenéis el link en la descripción Y tenéis un código también Que os voy a poner en pantalla por aquí Para que tengáis un descuento En los juegos que compréis Que eso siempre es bien ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Ciao!